Aunque a nivel nacional se han confirmado 23 posibles casos de Omicron en México, el 70% se trata de personas no vacunadas, lo que nos lleva a recordar que vacunarse es la principal medida de prevención de enfermedad en la epidemia de COVID-19, asegura Hugo López Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud. Hoy, el funcionario federal señalaba a los estados que no superan aún el 80% de población vacunada contra el COVID-19. Esto nos lleva a la cobertura nacional, 88% de la población adulta en México ha sido vacunada contra COVID y ya solamente cuatro entidades federativas tienen coberturas menores al 80%, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca son las que están pendientes de alcanzar al menos 80%. A lo que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, contravino y aseguró que Veracruz supera en más del 82% el porcentaje de población vacunada y que por cuestiones técnicas y de sistema a nivel nacional, las cifras que se reportan no son las actualizadas. Entonces, ese pequeñito resultado de captura hace la diferencia entre el conteo que llevamos nosotros y el que se da a conocer a nivel nacional. A nivel nacional se dio a conocer que ya alcanzamos el 79%, cifra que yo había dado a conocer cuando se anunciaba el 74%. Le dije, no, ya andamos más arriba. Bueno, hoy les digo, andamos cerca del 82%, sí, aunque está el 79% porque falta capturar. Ponderó una baja notable en el número de contagios y decesos por la pandemia, lo que significa el éxito del plan de vacunación que coloca Veracruz y a todo el país por encima de los logros y avances de otros países que, como en Europa, hoy están impactados negativamente por la nueva variante del COVID-19 debido a la resistencia o negación a la vacuna. Por lo que reiteró su confianza y reconocimiento a quienes han acudido responsablemente a aplicarse el antídoto, ya que si no seguimos vacunando, no hay de qué preocuparnos. Leticia Silva, RTV, más noticias.